Y en la palabra la diputada Silvana Ginocchio. Muchas gracias, señor Presidente. Celebro, como ya manifestaron los compañeros diputados que me han precedido, el tratamiento y debate de este proyecto, que como tantos otros que han llegado acá al recinto, nos acercan a una sociedad más equitativa. Este marco regulatorio procura a través de sus específicos objetivos un mayor equilibrio en lo que es la cadena de consumo y lejos de las voces que muchas veces se han escuchado oponiéndose, propone estimular una sana competencia y brindar un espacio de igualdad de oportunidades para todos. Entre esos objetivos que están relacionados con la transparencia de precios, con la competitividad, el beneficio de los consumidores, mantener armonía y equilibrio, ampliar la oferta de los productos artesionales y regionales de las pymes y de la pequeña y de la mediana empresa, la oferta de productos de la agricultura familiar, son una novedad legislativa que marcan una política que mejora sin duda las condiciones para acceder al supermercado, compartir los espacios físicos y también al consumidor. Y en esto existe una responsabilidad que es del Estado y que también nos compete a nosotros como legisladores y representantes del pueblo. Porque la igualdad debe ser real, debe haber una igualdad de posibilidades, una igualdad de oportunidades, que esté especialmente puesta al alcance de los menos favorecidos y de los que tienen hoy bloqueado el acceso. Como representante de provincia, celebro el compre regional porque ayuda al desarrollo de las economías regionales, a las pymes, les da cabida, les da espacio, permite la elección del consumidor, ese desarrollo sostenible que tanto hablamos que permite el empleo decente, cuánto le debemos a la pyme, cuántos espacios de trabajo. Entonces, me parece realmente una ley que merece el apoyo. Que los productos de la micro y la pequeña empresa, de las asociaciones mutuales, de las cooperativas, estén exhibidos de manera destacada con el letrero del compre regional, permite a que todas ellas accedan a las cadenas, digamos, comerciales, los visibiliza porque de alguna manera estos productos quedaban olvidados en algún espacio de la góndola, porque hay ciertas imposiciones dentro de lo que es el salón de un supermercado, e indirectamente tiene beneficios, nos genera empleo, ese empleo decente que es tan importante y que tenemos tantos jóvenes y tantas personas que hoy están aspirando a entrar a un mundo del trabajo. Otorga beneficio a los productores, los ayuda a crecer y beneficia a todos los consumidores por igual. Por estos fundamentos, señor Presidente, es que desde el bloque El Hijo Catamarca vamos a acompañar este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.